Hola, soy Elberic 2009 y os traigo lo que hoy dije Voy a bajar un poco la tele que está muy fuerte Os traigo un portal Primero el portal Stila Life que es el 1 y luego el 2 En fin, vamos para allí Me lo he pasado un par de veces así que si veis que paso algunas pruebas rápido ya sabéis por qué Siento una mala caída, es lo que hay A 54, no cuido Esto Va por culo Tiro dos veces por si acaso Por favor no procure Procure no tocar El portal se abrirá en 3, 2, 1 2, 1 ¡Pum! Ahí se abrió, mira que guapo Se ha jugado mucho En fin, vamos a la primera prueba Venga ¡Dámelo! ¡Dámelo! Vámonos Yo te enseño a esto que... No quiero Por ejemplo Bueno, lleva un minuto y una prueba tú Si vamos a una prueba por minuto, flipa La prueba 2 No, esta es la 1 1.500 megavatios, flipa ¡Vámonos! ¡Ah, mierda! ¡Fail! No jodas ¡Ah, me cago en! ¡Fail! Tendría que haberse quedado encima Y ahora nos vamos ¡Ah! ¡Corre! Que el botón es radiactivo ¡Ay, qué bonito el ascensor! Es por si te caes Te ponen los cojines Por si rompiera el ascensor o algo Te ponen los cojines Podría ponerlos en el suelo también Seguramente suba a cooperativo el portal Lo que no sé con quién todavía No tengo ni idea Mira, aquí nos dan la postola La pistola ¡Sí! La pistola de portal No tiene nada Está probando Ningún peligro No hay ninguna cámara ahí Cerca Solo está ahí Mira, hueá ¡Taca! Pone las flechas Como si no fueras a ver esto ¿Sabes? En todo el medio A la mierda ¡Juego artificiales! ¡Juego artificiales! No lo mires, ¿sabes? No mires la punta De la máquina de portales Cuidado con el escalón Cuidado con el escalón Las pantallas de carga Son muy cortitas En este juego Coño, estoy tonto ¿Dónde está el cristal? Mola el efecto que mete Como que te están vigilando Pero en verdad estás solo Aperture Laboratories El juego está muy bien Lo recomiendo mucho En el 2 Bueno, a la mala Más humana y no me gusta tanto Me gusta más como robótica y malvada Pumba De verdad que tengo que subir A ver si cuela Pues no Mierda En realidad no hacen falta los dos Porque haces así y pasas Pero como está el portal arriba Aquí empecé ahí una radio La información de si no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Flipa Ay, todavía estoy tocadito Aperture Laboratories ¿Qué acento me ha salido más raro? Ya viste tú A la mierda de la mosca Qué frío hace Coño Vámonos Poin 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 Madre mía Le calla la boca ¿Sabes? Ni siquiera me ha dicho lo de Ahora Juegos artificiales, tío Bueno, como petaplas A ver Bueno, aquí hay un minibug A ver si me sale Que es subirse aquí No me sale muy bien a mí A ver Uy, sí, ahora me saldrá No me sale, no me sale Antonio, no me sale Bueno, es una parte ¿Cómo decirlo? Es para saltarte un poco el cachondeo Que te meten con todo el... Pero bueno, la voy a hacer bien Para que la veáis Esto sube y ya está Pero puedes llegar aquí tranquilamente sin usar Parece que era desde ahí Pero que vamos Que empecé, yo lo intenté Porque jugué en el coordenado de un amigo Y llegué desde ahí No se sabe muy bien por qué Pero hay un montón de bugs en este juego Que te ayudar De hecho el récord mundial creo que era media hora o así Pasarse por tal... Media horita Yo llevo 8 minutos y... Vamos despacito Carga mucho más rápido que nos ordenamos Sí No es que sea muy difícil, ¿no? Mira Campo partículas A ver... Vale, vámonos Buah, no me lo habré pasado veces, ¿sabes? Parece letal, es solo para que te diviertas más Vale, este capítulo va a ser un poquito, ¿eh? Les aviso 20-30 minutos Quiero pasarme todo lo que pueda en este vídeo Para luego en el siguiente poder seguir el de un sitio ya avanzado Los cojones Lo he tirado Bueno, es igual No, no es igual ¿Quieres pasar, cubo gordo? De hecho... Sí, nada No iba a hacer nada Es igual Mira, voy tan rápido que no le da triempo a traer el ascensor, ¿sabes? No le da triempo, no le da triempo, triempo, triempo Por cierto, tengo bajándose el... El... Espérate, que no me acuerdo ahora El endgame, ¿vale? Está en ello Mientras juego Seguramente para cuando veáis esto ya lo tendré A ver, vamos a cuadrarlo un poquito Ahí Está igual, ¿no? ¿Verdad? ¡Cargando! Se ha cerrado de golpe la puerta Me cago en la puta Estoy torpe, me cago ya en... Estoy torpe A ver Es que esto no es como Portal 2, tío Se ha acostumbrado al 2 En serio Estoy haciéndolo todo súper rápido Y fallo en la prueba más fácil Ahora Venga, que esta vez lo hago a la primera Es para ver un LOL Si os fijáis He parado Pero parece un LOL LOL Para los legos Para los vulgares Joder, hoy estoy fino, tío Estos portales Estos portales Vale De vueltas que he dado Vámonos 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 Cómo hacerlo rápido esto En serio En serio Me acaba de trollar el juego Bueno Qué bien, ¿no? Me ha trollé el juego así Porque sí Porque sí Gracias Se hace Ahí Vámonos Hay que esperar a que llegue Y salto desde ahí Llego De sobra No hace falta que uses Toll puzzle Este suelo mata Qué pinta No llego Qué dios Nada, tú Es que no quiero hacer todo el puzzle Me da palo Prefiero morirme No es coña Ahora dale bien Sabios consejos Vamos, vamos, vamos Que tú puedes No he saltado No he saltado No he saltado Sube, sube Nada Bueno, la pistola se cae Es algo que me gusta Cuando te mueres Lo que no se te ve el cuerpo nunca Hola De vueltas Creo que tengo que botar botones Pa' que Sí Tengo que botar botones Tengo que tocar botones Pa' que cargue Si no, no carga Dale, lo voy a hacer bien, va A ver cómo era Tic-tac Tic-tac ¿Quieres tirarme el portal ya? Gracias Me mareó un montón este juego Venga, tírala Yeah La primera Mierda Lol Bueno, aquí veis un bug muy bonito Si no me aplasta la plataforma O me caigo En serio Como la cago Un saludo a Nicola A ver Como la cago así, tío Estoy tonto, oye Será frío Mira ¿Dónde está? Ven No me mates No me mates Yeah Bueno, esto Eh No la cojo No la cojo Ahora En serio Casi llego ¿Te imaginas que llego? Bueno, pues nada Tenemos que hacerlo bien Si no, no se puede No voy a dejar de perder el tiempo Y voy a hacerlo bien Nos agrada Como si hubiera más gente Y está ya sola, ¿sabes? La pistola de portales Es más valiosa Que tu ciudad entera Con los sueldos De la gente Y todo, ¿sabes? ¿Llegamos ya o qué? Gracias Venga, va Que todavía me caigo otra vez Por aquí Bueno, aquí podéis ver A la protagonista Chelle Está bastante Está bien Va de puntillas Mira, va de puntillas Tienen unos aparatos De los pies Que es para que no se ha dañado Caer Bueno, en fin Vamos a seguir Ahora tengo dos Dos Uno Dos Uno Dos Vale, vámonos Uy Uy Prueba doce ¿Sabes? Ya Lo he hecho a la primera No me he dado contra el techo Bueno, contra el techo Contra las esquinas Ah, sí ¿Cuál era? ¿Este verdad? ¿Verdad? Sí Plonk Sí Sí No me he dicho Qué tonto es el cubo En fin ¡Me tiro portales! Y no son portales, son artificiales Me vuelvo loco, tío En fin A ver cuánto llevamos Llevamos 20 minutitos Si os está gustando, darle A comentar No a like, no, a comentar Me da igual el like o no Aunque ayuda, me da igual Tiene permiso para desmayarse Salta A ver si llego Bueno, no se pasa así, pero Un atajo Que te caigas Ya no podemos mentirle Te echaremos de menos al acabar la prueba Yo sé por qué Pero para que no lo sepa, pues seguir viendo esto Acabaré con 25 minutitos Acabaré Creo que esto se podría hacer A lo rápido Eso es lo que deben informar a los sujetos Que en alguna tecnología de portales de energía También está En el que podría informarse Sobre positivos problemas Esa es toda la información De una nueva Recibida ¿Dónde estoy? Puta Bueno, sí Se puede llegar ¿Vale? Y puedes pasarte la prueba esta Sin hacer todo el papeleo este Pero No sé si hacerlo O no hacerlo La verdad Lo voy a hacer bien ¿Vale? Lo voy a hacer bien Bueno, tenemos que llegar al cubo Porque si lo hago todo muy rápido Como que no me va a molar El vídeo Vamos Mira, esa es la escalera a mis pasos ¿En serio? A ver Os voy a enseñar un truquito Para prueba Que la verdad es que ayuda bastante Que es Como veis hay saltitos de estos Y a la gente no le gusta O sea que Y así Aquí Y ala Os pasáis los saltitos por el forro Tengo que poner el naranja Va a rebotar Va a volver Vale Pues ahora tengo que traer el azul aquí Y ya está Uy Si vais saltando Corréis más No me preguntéis por qué Pero corréis más Creo que lo he puesto bien ¿No? Voy a ver por si acaso No jodas No jodas Esto es lo que odio Se me olvida que portal poner Siempre A ver dónde cae Me equivoca de portal Me cago en 10 A ver Pongo el azul Y luego allí el naranja Si el naranja Vale Ahora si Voy a reponerlo bien Clink Encontrar un ascensor como premio Encontrar un ascensor como premio Es mi premio Mi premio Dame Dame caramelo Chuchería De colores ¿Cuánto lleva? 22 Hago una prueba más No sé si me va a dar tiempo Pero bueno Si veis que se corta sin que diga nada Es porque se ha cortado el punto A ver ¿Qué prueba es? Ah bueno Esta es fácil En serio Me de la cara Look Bien Esta es fácil Esta no es que tenga mucha dificultad Que digamos Y ahora Vuelve Y no le da bien Porque estoy así de bizco Y ya está ¿Pones o no? Vamos ¿Cuánto llevo? Vale, vale Tengo tiempo de sobra This is a cartoon ¿Qué pasa? Ah bueno Es aquí Me he equivocado Otra vez Ya ves tú Qué sorpresa, ¿no? Lo bueno es que me habría equivocado De pistola, ¿no? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! Estoy lento Oye, estoy lento Chico Ah, me he perdido Mira un momento el móvil Ya Bueno, sabes que te digo Lo dejo aquí Y al siguiente vídeo Ya seguimos En fin Espero que os haya gustado No me gusta hacer esto Así que bueno Hasta el próximo vídeo No me gusta Bueno, yo te lo sé No me gusta Yoiri No me gusta